El Espíritu del Señor me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18-19 El mandato de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es una labor que varios creyentes llevan a cabo día a día en el mundo, pero con diversos obstáculos de orden geográfico, social y hasta político. Pese a ello, varios misioneros van por el mundo compartiendo este mensaje, aunque en un número muy reducido. Cuando recuerdas a los grandes, a los grandes, a la Javierada allá en España y todos estos que fueron por todas partes, descubro que lo que le pasó a los que hoy tenemos como abanderados en este tema, Dios los quebró. Francisco salió porque Dios lo quebró, Javier salió porque Dios lo quebró, hubo algo, yo he llegado donde he llegado porque Dios a mí me quebró, o sea, lo encontré y descubro que hay una gran misión más allá. Entonces no podemos pedir que haya misioneros si no hay evangelización. Hay gente en África, hay gente en nuestras selvas, hay gente en las selvas de la ciudad, hay gente que ya está misionando. Lo que está urgiendo es que toda la estructura eclesial vea en esa dirección y le dice tiene que salir, la iglesia tiene que irse al pueblo, a las gentes, a las comunidades. No podemos dar por defecto, por sentado, por default, nada. Hay mucho que hacer todavía. No es mala noticia, Juan Pablo II lo dijo antes de morir. Veo al mundo maravillosamente listo para evangelización. Cuando voy a un lugar nuevo, naturalmente voy a visitar los pueblitos y estando con la gente se perciben tantas cosas, las necesidades, problemas como la educación, salud, el agua y la comida. Cuando vienen a pedir agua por primera vez, la primera cosa que hago es ir a la aldea y buscar si hay la posibilidad de encontrar agua. Cómo servir a este pueblo indígena, autóctono, diferente, originario y con un gran, digamos, sensibilidad. Yo creo que Dios siempre tuvo sensibilidad por los más alejados, por los más abandonados y me sentí muy identificado. Si tuviera una explicación lógica, tal vez no la tendría, tal vez la única explicación es que siempre lo sentí acá. Entonces, no hay una explicación que diga 2 más 2 es 4 en esto, pero siempre una inclinación y una identificación. Y muy a gusto. Compartir este mensaje no implica una corta reunión, sino largos periodos en los que el modo de vida de los misioneros es el mensaje que ayuda, que acompaña, que motiva. Pero no es una labor de un día, una semana o de un mes, sino de muchos años e inclusive de toda una vida. Yo tengo que asumir por la fe que tengo las necesidades y la opresión que vive la gente. Yo tengo que salir de la parroquia e irme a vivir mi sacerdocio con los campesinos y le propuse al obispo y a mis superiores, el irme a vivir con una familia campesina. Me decía, la vida era el superior mío, que yo solo no podía vivir porque no tenía comunidad. Y yo le decía, no, la comunidad no es el techo. La comunidad es la fidelidad a los valores. En la medida que yo sea fiel a lo que creo, porque esto no es invento mío, eso va a generar comunidad. La comunidad apostólica y a la comunidad cristiana y cualquier tipo de comunidad la genera, la fidelidad. Para mí, lo más importante que yo puedo hacer para Dios y para la gente es atender a la gente. Este es un trabajo que me gusta hacer, atender a la gente que sufre, que está con dolencias. Desde niña me gustaba cuidarlos, y eso es lo que he procurado hacer, y eso es lo que me gusta. A mí me interesaba lo monástico, pues es una vida desinstalada, despojada, una vocación en la cual la gente deja todo literalmente, que no vive absolutamente con ningún tipo de recurso para su vida. Y va a vivir en medio de los que más sufren en nuestro mundo. Nuestro anhelo es tener una vida muy simple materialmente. Aquí no tenemos cuarto, no tenemos cama, no tenemos colchón. Todos dormimos en el piso, en medio de la iglesia, en la noche, y por la mañana doblan su cartón y lo guardan. Eso nos permite acoger de manera simple a la gente que llega de la calle. Si alguna noche uno que vive en la calle pide ser acogido, lo que se le va a decir es simple. Extienda su cartón. Aquí tiene su sábana, venga y duerma. Usted es bienvenido. En lugar de decirle, llene esta ficha, vaya a tal cama, tal número, y al final se olvida decirle, usted es bienvenido. Prácticamente usted es solo un número, y eso no es una buena vida. Andrés es un hermano misionero mexicano, que durante su adolescencia descubrió su vocación de ser misionero. Él se graduó de enfermero, y ahora está en Sudán del Sur cumpliendo con su misión, en un pueblo llamado Mapwardit. Un lugar pobre y abandonado, como muchos de África. Gracias a Dios, aquí existe un hospital que constituye un lugar de esperanza para más de 150 personas que llegan a diario a buscar curación para sus hijos y para ellos mismos. La carencia de médicos y enfermeros hizo que Andrés creara una escuela de enfermería, donde hombres y mujeres van a aprender para luego poner en práctica sus conocimientos, ayudando a curar y a salvar vidas. Aquí tenemos alrededor de 24 o 30 enfermeros que son entrenados en el área, en el hospital. La mayoría de ellos no fueron a la escuela, solamente tienen primaria, algunos tienen secundaria, pero el doctor los empleó y les empecé a enseñar en el área hospitalaria. Era estudiar el agua que bebe la gente. Entonces nos metimos a una quebrada de estas ondas a llegar a la misma fuente y a recoger la muestra. Y recogimos el agua, pero cuando salíamos de la quebrada nos cae un aguacerón de esos terribles y en este lodo, el rato que llegamos al carro, el carro no podía ni moverse porque estaba resbalosísimo todito. Nos tocó dormir en una chocita nueva, entonces no estaba tan caliente, empapados, entonces solamente nos prestaron un par de cobijitas que tenían, o ponchos. Temperaturas extremas, la dureza de la calle, la falta de recursos, los problemas de salud son algunos de los aspectos que los misioneros se enfrentan. Para poder ayudar a la gente. Sin duda, hay necesidad en el mundo, pero también hay gente que da su vida cada día por mejorar la vida de muchas personas. Los diversos sistemas de información cumplen una labor importantísima. No solo llevan el mensaje, sino que lo mantienen vivo y remonta fronteras y factores geográficos. Llega donde los misioneros no han podido llegar. En este instante, Radio La Voz de Bomote, Siguiendo el modelo de radiofónicas, se creó la radio La Voz de Bomote para fomentar la participación y cambio. El objetivo, explican, es hacer teología de la comunicación, democratizar la palabra. Pretenden establecer otro nivel de comunicación en la sociedad que no sea comercial. Nuestra presencia es animación misionera y es realmente la dificultad que se tiene a la hora de decir, bueno, pues su presencia en Filipinas que contribuye. Nosotros contribuimos a despertar una inquietud en la iglesia. También la revista nuestra llega, hay mucha gente que la alegue, que pueden ser cristianos o no, yo eso no sé dónde llega la revista. Pero se va creando una mentalidad de apertura. ¿Por qué la comunicación va a una respuesta desde la fe? Porque uno desde la fe, en cualquier ámbito que esté, puede optar por trabajar para el reino de Dios, desde la comunicación, desde las finanzas, desde lo que sea. Entonces, en esta parte, creo que Dios me ha puesto a mí en este camino para transmitir su mensaje. ¿Y por qué opté por este lado? Porque es un mensaje que perdure. El mensaje de Cristo es un mensaje eterno. Puedo dar noticias de cualquier otra cosa que van a pasar, pero el mensaje de Dios nunca pasará y siempre será algo de aliento, algo que levante, algo que renueve y algo que invite a un mundo mejor. Entonces, creo que es todo lo que buscamos y desde el lado de Dios lo conseguiremos. Y por eso trabajamos todos los que estamos, no solo en la comunicación, sino que a partir de esta fe, de este encuentro con Dios, en todos los ámbitos que tengamos que hacer. Século XXI Transmite programas de televisión para que el televidente pueda ver y reflexionar más profundamente. Nosotros tenemos la tecnología. Nosotros tenemos un amor por el pueblo. Tenemos las buenas noticias y nosotros vamos a educar. Yo creo que cuidamos del espíritu, más cuidamos también del cuerpo y muchas personas están con hambre. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de educar por los medios de comunicación, con televisión, con internet, con educación a distancia para todas las naciones. Lo que aprendemos, compartiamos con los otros. Me da una alegría y una satisfacción poder preparar, coordinar y dirigir programas que contienen la palabra de Dios y llegar a lugares donde gente aún no ha sido evangelizada. Las redes sociales vía internet facilitan en gran medida el acceso al mundo, a los pueblos y sobre todo a las personas. Esto ayuda a la comunicación del evangelio, pero ante esta ventaja surge una pregunta. ¿Cómo apoyamos estos medios para que difundan el mensaje del reino de Dios y para construir verdaderas redes de solidaridad, paz y sobre todo justicia social? Cuando la gente ve los videos, los mensajes, escucha la radio, bueno, hay una sensibilización, principalmente en la gente que no tiene mucha cercanía con estas realidades. Entonces, se dan cuenta que hay otros lugares, que hay otras personas, que hay otras situaciones que necesitan ayuda, necesitan ayuda urgente. Entonces, desde ese lado, esta gente se sensibiliza y empieza esta inquietud. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo aportar? ¿De qué manera? ¿En oración? ¿Irme tal vez? Se siembra esta inquietud y esto es lo importante desde ese lado. Nosotros no hacemos un proyecto concreto de decir, bueno, pues estamos enseñando a los niños que no saben leer, a que lean, o llevamos la comida, pero pienso que a través de esta animación, de una revista que presenta realidades, pues de, no sé, la realidad del agua, el agua en el mundo, y la minería en las Filipinas, o, no sé, el cambio climático, o problemas como la inmigración, como el tráfico de niños, el tráfico de mujeres. Entonces, todo eso va creando una sensibilidad y eso llega, pues, mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Yo soy religiosa de una orden brasileña, Yo soy religiosa de una orden brasilera y nosotras estamos al servicio de la evangelización, al servicio de las necesidades de la iglesia. Yo soy religiosa ya 13 años, pero tengo una pasión por la comunicación. Por eso, encaminada en la vida religiosa, realicé estudios en comunicación y ya llevo cuatro años trabajando en televisión en la dirección y producción de algunos programas religiosos. Yo creo que al menos todas las personas que participamos de este apostolado, de esta nueva evangelización, es hacer extenso el mensaje de Jesús y el mensaje de Jesús es hacer. Jesús da un mensaje y dice, vayan, hagan esto, cuiden al enfermo, visiten al preso y es conseguir esto en la gente, que la gente despierte, pero que se despierte a hacer. Vivimos en estos momentos en unas circunstancias donde todo es de emoción, entonces, viene un mensaje, qué bonito, y pasó, o viene algo, qué terrible, cómo sufre la gente, y pasó. La idea de esto es que se vaya sembrando esa inquietud y es la respuesta, esperar una respuesta, qué puedo hacer, o realmente yo me pongo de pie y digo, bueno, voy a hacer esto, empezar por cosas pequeñas, pero siempre apuntar a lo más grande, y lo más grande en el reino de Dios son los más pequeños, la gente pobre, la gente que sufre, la gente doliente, entonces, es despertar esta inquietud, pero generar una acción en la gente, generar una respuesta, de decir, bueno, yo voy a ir, yo voy a aportar, desde mi realidad, desde lo que yo puedo hacer, pero yo voy, yo lo voy a hacer. El llevar la buena nueva por todo el mundo, superando obstáculos geográficos, sociales y políticos, no estaría completo sin una información de retorno que nos muestre cómo está el mundo, donde ese evangelio tiene que ser comunicado. creo que la tecnología hoy en día nos ayuda bastantísimo en hacer llegar el mensaje más rápido, es decir, es más eficaz, es más rápido, pero también hay que considerar que no todos tienen acceso a la tecnología y no a todos les va a llegar este mensaje. El Papa Francisco nos invitó a que lleváramos a Cristo por todos los medios de comunicación y nosotros, como ya decíamos, tenemos ese reto, llevarlo por la radio, estamos en la radio ahorita y queremos más adelante buscar la manera de tener un programa de televisión también para que nuestros niños y niñas tengan esa oportunidad de vivirlo, porque en la actualidad hay muchas cosas que alejan a nuestros niños de Dios y a nuestras niñas y a los adolescentes, muchas cosas que los alejan. El Papa recibió el sábado a los 80 participantes de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales. Les pidió que intenten llegar con los medios de comunicación a todos los hombres y mujeres desilusionados con el cristianismo. ¿Qué rol debe haber en la Ciencia con su realidad operativa y comunicativa? En otras situaciones, al diá de la tecnología, creo que el objetivo sea que se desaperse de inserir en el diálogo con los hombres y las dones de hoy. Comprender la tristeza y la esperanza. En la era de la globalización en la que cada vez hay más soledad, explicó el Papa, es fundamental que la Iglesia sepa moverse en el ámbito de las nuevas tecnologías. siempre debemos procurar e insistir a que la gente profundice o trate de profundizar y brindar esta oportunidad como insisto que trascienda de las redes sociales, que trascienda de un mensaje, de lo que sea, a un encuentro personal. Es decir, todo esto debe convocar e invitar a la gente a que se encuentre en el lugar donde esté, en su parroquia, en su grupo juvenil, en su ciudad, con sus conocidos, en fin, hay que propiciar momentos de encuentro personal porque eso es lo importante. Benedicto XVI lamenta que la popularidad en las redes sociales dependa más de la fama o de las estrategias persuasivas que de la lógica de la argumentación. Para difundir su mensaje, Jesús no sólo pedía la atención de la gente, sino que ponía su atención en ellos mismos, notaba lo que a otros les pasaba desapercibido, el fijarse en saqueo, en la viuda pobre que da su limosna, en la mujer que toca su manto para curarse. Se preocupaba por los otros, los entendía y atendía. Y desde el otro lado pues empiezan a recibir la respuesta de esta inquietud, es decir, empiezan a recibir la ayuda, sea material, sea con relaciones, sea de distintas maneras, ¿no? Entonces, el otro lado empieza a recibir, a lo mejor muchas veces no vemos este resultado nosotros que hacemos esta actividad, pero eso no importa porque a uno se entera después que tal o cual persona ayudó, aportó de X manera, entonces, hay de lado a lado un beneficio, el uno se acerca a la sensibilidad, se encuentra con el pobre que es del mandato de Cristo y el otro recibe esa ayuda, esa mano solidaria que también nos corresponde a nosotros como cristianos darla a los que más necesitan. En este sentido, el mensaje no solo lleva a la buena nueva del Evangelio, sino que vuelve lleno de información para sensibilizarlos, para confrontarnos, para que nos volvamos parte de esa buena noticia, para que no solo seamos observadores, sino actores en la construcción de un mundo mejor. comparte tu fe, esta es tu misión, anuncia a Cristo con el corazón, comparte tu fe, testigo de Dios, ve por el mundo anunciando el amor. comparte tu fe, esta es tu misión, anuncia a Cristo con el corazón, comparte tu fe, testigo de Dios, ve por el mundo anunciando el amor, comparte tu fe, esta es tu misión, anuncia a Cristo, con el corazón, comparte tu fe, testigo de Dios, ve por el mundo anunciando el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!